La renta significó este año ingreso de 2.970 millones de dólares. Ingresos por renta petrolera que llegan a representar un 75% más respecto al 2021 y muchísimo mayor a la gestión 2020, cuando alcanzó la renta 1.652 millones de dólares. Pero es importante dar a conocer los factores de crecimiento de este indicador. Uno, evidentemente, es por el precio de los hidrocarburos en el contexto internacional. Pero el otro factor, yo diría uno de los más importantes, la renegociación con Argentina, con Brasil. Esta renegociación de exportación ha implicado casi mil millones de dólares de ingresos adicionales para el país, lo que beneficia en redistribución a gobernaciones, universidades y municipios. Muchos analistas hablan de que la renta petrolera aumentó por el precio del petróleo. Podemos ver claramente que sin la parte amarilla que tenemos en la columna, los ingresos serían similares a los que se obtuvieron en los últimos años. Sin embargo, con la renegociación de estos contratos, logramos tener este incremental amarillo que nos permitió llegar casi a los 3 mil millones de dólares como renta petrolera. La renta petrolera está directamente relacionada al IDH, regalías y participación del TGN, participación de YPFB con impuestos de upstream, patentes e ingresos extraordinarios. Lo que quiere decir este último es la renegociación con Argentina y Brasil. Y así también el gobierno nacional logró reactivar la planta de... Gracias.